¡Suscríbete al canal! 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 iniciar un juego de Steam, vale, le damos a jugar y ya estaría, se estará instalando todo y demás, esto no quiero hacer ningún evento ni nada de eso y bueno, al principio parece como que se peta o que está asimilando las cosas, pero no, esto funciona, sinceramente funciona ¿por qué modificamos el .exe y le ponemos original? para que eso no lo detecte y detecte el otro que es el que está modificado y Steam lo habrá con el modificado y ya estaría si no, la liaríamos, está en ejecución así que se debería abrir ahora mismo, debería aparecer Goku, aquí nuestro querido Goku y ahí estamos, Goku Super Saiyan y iniciarse el juego, ahí estamos, estoy sudando con la sudadera de esta puerta, estoy sudando, pero sudando, sudando y muchas veces me pongo esto en los vídeos simplemente porque normalmente voy de pijama, lo que sea, porque ahora mismo estamos de noche y bueno, pues no queda bien hacer un vídeo en pijama pues simplemente me pongo esto encima o sea, me quito el pijama y pongo la sudadera en plan para que quede, no sé, quede mejor pero estoy sudando estoy maldita mente sudando ahora mismo vale, muy bien, pulsa cualquier botón pulsamos aquí, empezar partida vamos a jugar sin conexión porque bueno, aquí puedes jugar sin conexión antes se podía jugar con conexión, o sea, en online y solamente tú veías la modificación en realidad es una tontería que lo quiten porque en sí el personaje no cambia nada la jugabilidad o sea, es un personaje que existe y que funciona tal cual o sea, por ejemplo, Jiren este es Android 16 si no me equivoco y bueno, pues funciona así tal cual es como el Android 16 así que bueno, vamos aquí vamos a jugar del 1 y ahora mismo lo vais a ver vais a ver que al elegir en vez de aparecer en el Android 16 va a aparecer Jiren aquí estamos, ¿ves? Android número 16 es Jiren vamos a elegir lo que no sé, cualquier equipo vamos a elegir a Vegeta y a... no sé Goja mismamente vamos con este equipo y os voy a enseñar que funciona o sea, porque ahora mismo diréis ah, está trucado el vídeo para que se vea como que funciona y demás pues no no está trucado vamos a este mismamente no sé si este este era muy largo bueno, da igual solamente vamos a echar un combate y luego lo dejaremos veis que lo veis hasta ahí o sea, veis ahí a Jiren como se mueve y demás y bueno, ahí lo tenéis Android número 16 que es Jiren Super Saiyan Vegeta Son Goja en adulto Trunks Son Goja en adulto y Android número 18 evidentemente puedes meter muchos mods no metáis mods dos mods de un personaje o sea, dos mods que modifiquen al mismo personaje y sean distintos porque entonces la liáis la podéis liar mucho pero mucho, eh mucho, mucho vale, vamos a ver si nos ataca nos ataca no, este, como me mola ¿hago así? estoy buscando combos con este bueno, ya está muerto la verdad que el Android 16 no sé usarlo tengo que mirar combos con distintos personajes y demás pero bueno de momento vamos tirando toma esto toma madre mía que presión tiene esto, ¿no? toma como mola Android 16 está chetado esto y eso que lo nerfearon lo han nerfeado y ahora no está tan fuerte como estaba vamos a acabar con con esta ya vale, muerta y bueno, acabáis de ver que funciona todo es como si estaban los mods muy sencillo para toda la familia espero que me dejes un buen like te suscribas si no lo estás porque hay mucho más Dragon Ball en el canal y bueno, va a haber mucho más así que nos vemos en el próximo vídeo adiós